No nena, te equivocas Yo no te conocí en la playa, no nos fuimos juntos a comer paella Nunca pasaste una noche en mi hotel No soy yo el primo, deja de fachar No tengo un paché en la puerta No te has bañado conmigo en la piscina De mi chalet Yo no me llamo Javier 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 No, sí, no, sí, no, sí Nunca te pedí un duro por la calle Tú no me presentaste a tus padres No me invitaste a tu casa Ni a dormir, ni a comer Yo no me llamo Javier 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 Venga ya, de joder Yo no me llamo Javier Suéltame, mujer Yo no me llamo Javier Hola, ¿cómo estás? Qué niño tan bonito ¿Cómo? ¿Qué es mío? Que yo soy el padre ¿Y eso qué va a ser? Si yo soy impotente Yo no me llamo Javier No, no, no Yo no me llamo Javier 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 Oye, suéltame, ya te he dicho que ese bebé no se parece a mí Yo no me llamo Javier Si no tiene mi nariz, yo soy más bonito No, no Yo no me llamo Javier No, no, no Oye, pero mira esa pinta de muñeco que tengo yo Yo no me llamo Javier Pero si el bebé es negro y yo soy blanco, quiero hablar Yo no me llamo Javier Ya te he dicho que yo no me llamo Javier Me llamo Adolfo No, yo no me llamo Javier No Deja ya de joder